Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Muy buenos días, mi nombre es Cristina Figueroa, soy cónsula honoraria acreditada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Sí, la verdad que estoy muy emocionada de participar en este congreso, me parece muy importante, es trascendental porque nos están dando a los cónsules honorarios las herramientas para poder seguir desempeñándonos, nos están capacitando también para representar muy bien al país, darlo a conocer y seguir trabajando también en pro de la diáspora salvadoreña que se encuentra radicada en cada uno de los países en los que nosotros estamos acreditados. Nosotros recibimos apoyo del gobierno de El Salvador a través de nuestras representaciones diplomáticas, más que nada en pro y en beneficio de la gente. Particularmente en la ciudad de Guayaquil yo tengo a una comunidad salvadoreña grande y puedo orgullosamente decir que es una comunidad integrada, que siempre se le presta la ayuda, que estamos atendiéndolos y estamos también apoyándolos tanto en temas de trámites consulares como incluso a veces situaciones de necesidades, esas son nuestras funciones y también lógicamente dar a conocer el país en el área de turismo y todas las oportunidades que ahora El Salvador está ofreciendo. Marcelo Alas, cónsul honorario de El Salvador en la República de Paraguay. Bueno, realmente es fantástico, digamos, para darles una anécdota, yo llegué a Paraguay hace 12 años, la gente me decía, ¿de dónde venís? De El Salvador, de El Salvador Bahía, me decían. No, yo vengo de El Salvador Centroamérica, un país pequeñito, ahí en el centro y bueno, ahora no hay una persona en Paraguay que no conozca El Salvador. Con eso le digo todo. Por supuesto, bueno, nosotros, yo en lo personal me dedico a la industria del café. Hemos sido los pioneros en importar café de El Salvador a Paraguay y a la región de Sudamérica a través del principio del trato directo y del comercio justo. Es decir, vamos directo al productor. Entonces, para nosotros es un honor, ¿verdad?, que desde el gobierno se esté impulsando una marca país del café de El Salvador y bueno, definitivamente vamos a aprovecharlo al máximo, vamos a llevar toda la proyección y toda la política exterior a Sudamérica y esa es la misión nuestra. Me honra darles la bienvenida al Congreso de Cónsules Honorarios, un espacio pensado en acercar a nuestra gestión una importante red de apoyo que tenemos en ustedes para impulsar los proyectos estratégicos de nuestro país que definitivamente ya no es el mismo. Este día, más de 48 Cónsules Honorarios de El Salvador nos acompañan representando a América, Europa, Asia, Medio Oriente, África y Oceanía. Este encuentro es una muestra del compromiso que tienen estos funcionarios de trabajar con el gobierno del presidente Nayib Bukele. Parte de los ejes establecidos en el Plan Coscatlán están en los referidos a mejorar la capacidad y la calidad de la atención a los salvadoreños radicados en el exterior, nuestra tan querida diáspora, promoviendo y garantizando su inclusión política, económica, cultural y social. Este Congreso es una forma de promover el fortalecimiento del trabajo de todos ustedes, queridos Cónsules Honorarios, con acciones que permitan crear un vínculo más estrecho con cada uno de ustedes. Es así como en este Congreso vamos a promover una metodología de trabajo y participación inclusivo durante los próximos días, en los que conocerán muy de cerca los logros, los avances y los proyectos del gobierno del presidente Nayib Bukele. Además, tendrán la oportunidad de conocer el nuevo rostro del Salvador, una nación vibrante, con la vista puesta en el futuro y la fe puesta, y que con el trabajo de todos y la ayuda de Dios, construiremos un mejor El Salvador. En función de esta nueva realidad, también debemos darle un nuevo dinamismo a la actuación de los Cónsules Honorarios, y de ahí es la relevancia de este encuentro, ya que nos permitirá establecer los siguientes pasos a seguir en la búsqueda de ser más efectivos en el trabajo que realizamos. Quiero además invitarles a que esta sea una experiencia multisensorial, que ustedes puedan vivir y sentir de cerca nuestra cultura, el arte, la música, los sonidos y la gastronomía de El Salvador, para que puedan reproducirlo a su regreso en sus actividades cotidianas. El área de turismo es muy relevante para nosotros, y estamos convencidos que este es un país en el que todos quieren volver por la calidad y la caridez de su gente. Tendremos más tiempo para seguir hablando a detalle sobre muchas áreas fundamentales de este nuevo El Salvador, y estoy convencida que este será un encuentro que transformará, sin lugar a dudas, la relación que hemos sostenido como hasta ahora. No me queda más que agradecer su tiempo, su dedicación, el viaje que han realizado para poder estar esta semana acá en nuestro querido país. A todos ustedes, muchas gracias. Pocas veces he sentido una emoción tan grande como el día de hoy. Pocas veces, porque nos acompañan representantes de más de 48 países que creyeron en nosotros, que creyeron en nosotros desde hace medio siglo, algunos de ustedes, y que siguen creyendo en nosotros. Y hace medio siglo, y después, durante las últimas cuatro décadas, lo que este país, por lo que este país había sido reconocido, es por su guerra civil entre hermanos, que nos dejó un saldo de más de 80 mil muertos. por los terremotos, por las carencias, por las faltas de oportunidades, por la inseguridad, por el gobierno paralelo de los criminales pandilleros. Nuestro país se ganó el premio hace aproximadamente 6, 7 años de ser el campeón, el país número uno en cuanto a violencia. Hace cuatro años nuestra realidad cambió. Hace cuatro años, un hombre visionario, un hombre que le apostó al todo por el todo, a un hombre que dijo, esto no se hace así, no voy a tolerar un día más que la migración irregular sea negocio de los gobiernos, no voy a tolerar un día más la corrupción, no voy a tolerar un día más que nuestra gente, que es lo que más valioso tenemos, tenga que salir por falta de oportunidades o por miedo. Ese hombre, nuestro presidente, Nayib Bukele, cambió la realidad de nuestro país en 180 grados. Ese gran hombre puso por encima a su familia, a sus amigos, a su gabinete, y dijo, no más, no más a los terroristas, no más a la inseguridad. Apostémosle a velar por los derechos humanos de la mayoría, de la gran mayoría de nuestros conciudadanos. no importan las consecuencias. Los resultados, todos ustedes, señores cónsules, los han podido ver y ahora, en nuestro nuevo El Salvador, los van a poder palpar. Nuestro presidente Bukele le apostó y se responsabilizó por las causas estructurales que generaban que nuestra gente se fuera. la falta de seguridad y la falta de oportunidades. Esa realidad ha cambiado. Ahora existen oportunidades, ahora se respira paz, ahora se respira esperanza, ahora en El Salvador se respira paz, ahora en El Salvador se respira esperanza. Y si ustedes creyeron en este país y nos acompañaron en el pasado, no me aguanto por verlos después de que pasen por este proceso. no de reconocer, sino que de conocer a nuestro nuevo El Salvador. A nuestro nuevo El Salvador que no tiene retroceso. Y a nuestro nuevo El Salvador que no va a descansar hasta que cada joven, hasta que cada niño, hasta que cada niña, hasta que cada mujer tenga trabajo. Y hasta que cada familia tenga vivienda. Y hasta que cada país invierta. Porque estamos dando todas las facilidades para que este pequeño gran país sea una estrella en el mundo. Gracias a la visión del presidente Bukele y a mí me dijo no somos un mundo unipolar, somos un mundo multipolar. Y siguiendo sus instrucciones y su visión nos hemos abierto al mundo. Y ahora vienen inversionistas de Europa, de África, de Asia del Sur. Tenemos proyectos de cooperación Sur-Sur. Gente, países, estados soberanos solicitan nuestro apoyo en temas de seguridad. Nuestra gente está regresando. Nuestra querida diáspora que había sido abandonada por décadas. ahora brilla, le brilla en sus ojos y le brilla el corazón cuando habla de su querido El Salvador. Miles de gente han regresado. Unos para quedarse, otros para invertir, otros para retirarse. Norteamericanos, la democracia más sólida y el poder número uno del mundo. Pero sus ciudadanos que vienen aquí nos dicen we want to stay in El Salvador, we want to live in El Salvador. Se quieren quedar a vivir aquí. Se enamoran, se apasionan de este país. Entonces, señores cónsules, yo los abrazo, este país los abraza y les agradece por todo lo que ustedes han hecho, por todo lo que ustedes han hablado, por todo lo que ustedes han soñado con nosotros para El Salvador. Y ahora este sueño es una realidad y es nuestra responsabilidad consolidarla y hacer de este pequeño país, un país aún más grande. Con libertad, con paz y con dignidad para todos y cada uno de nuestros salvadoreños. Les doy la más cordial bienvenida, les agradezco en el alma por todo lo que han hecho, por todo lo que hacen y por todo lo que harán por nuestro país. Y este pequeño país, este pequeño gran país es de ustedes, de todos ustedes. que Dios nos bendiga y que Dios bendiga a todos y cada uno de nuestros salvadoreños dentro y fuera de nuestras fronteras. Muchísimas gracias. José Vázquez Rivas, Cónsul Honorario de El Salvador en Sydney, Australia. Es una gran oportunidad el poder estar con otros colegas, aprender de ellos, escuchar sus experiencias y así poder trabajar y hacer un mejor servicio para nuestra comunidad afuera del país. Es increíble realmente porque ya no hablamos de los problemas de El Salvador, sino que ahora hablamos de todo lo bueno que ha pasado en los últimos años y de lo que va a pasar en el futuro. Bueno, sí, estas son personas de reconocida trayectoria empresarial, social, personas altruistas que se identifican con nuestro país, provienen de más de 50 países del mundo y ellos hacen una labor de conexión de nuestro país con su respectivo país en términos de educación, donaciones, cooperación, inversión y ahora hemos tenido a bien traerlos a este nuevo El Salvador para que conozcan de toda nuestra trayectoria que gracias al presidente Bukele este país ha sufrido una transformación impresionante en los últimos cuatro años. Entonces, de lo que se trata es de tener un intercambio con ellos y llevarlos a campo para que vean Surf City, para que vean toda la inversión que se está haciendo en nuestro país y que reconozcan a nuestro nuevo El Salvador. Son personas que, bueno, algunos de ellos tienen 50 años de estar colaborando con nosotros de forma altruista y este evento realmente es para cohesionarlos y compartir con ellos nuestra nueva visión de patria, nuestra nueva visión de país. Leonardo Forarguello con su honorario en Cannes, en Francia. Se percibe muy bien. Hemos tenido la visita hace unos meses desde la viceministra de Relaciones Exteriores de la diáspora y había una reunión con muchos salvadoreños. También la señora ministra vino en Francia hace unos meses también, la reunión con los salvadoreños y los discursos que han tenido con la colonia salvadoreña fueron bien acogidos y se ve que hay una, como se dice, un ambiente muchísimo mejor con el nuevo gobierno que antes porque yo diría realmente la dióspora es un tema de súper importancia. Yo ayudo a los salvadoreños cuando necesitan su pasaporte que es la cosa yo diría tradicional pero me ocupo sobre todo de cultura de Consuelo Sonsín de Santa Exupery estamos montando un espectáculo en el sur de Francia sobre justamente las correspondencias entre Consuelo y Antoine de Santa Exupery estaremos en el Festival de Avignon de Teatro este verano y si Dios quiere en Nueva York en noviembre a donde nos invitaron y después en San Salvador a fines de noviembre. Y al haberlos convocado para tener la oportunidad de intercambiar con ustedes las experiencias actuales los logros obtenidos y presentarles el salvador de hoy para que ustedes lo puedan también transmitir en las diferentes instancias donde ustedes trabajan era un reto que teníamos pendiente. Quiero agradecer al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre todo a la viceministra Cindy Portales encargada directa de esta actividad por permitirnos presentarle a ustedes este nuevo país. En su cuarto año de mandato el presidente Bukele ha logrado realizar transformaciones profundas que parecían imposibles. Hemos dado un salto de calidad que permite presentar a la comunidad internacional y al mundo entero un nuevo rostro de nuestro país. Y ustedes como cónsules honorarios como emisarios oficiales de este nuevo mensaje tenían el derecho de escuchar de primera mano de poder ser testigos de estas grandes transformaciones. Así que gracias por el esfuerzo gracias por haber venido por haber viajado cientos, miles de kilómetros para estar ahora acompañándonos en esta jornada. agradezco a los organizadores la oportunidad de presentarle a ustedes de manera muy breve y muy sucinta lo que va a ser uno de los hechos y de los hitos fundamentales de este año porque iniciamos el cuarto mandato recibiendo la presidencia pro-témpore del sistema de integración centroamericana. Recuerdo con toda claridad cuando hace exactamente cuatro años en junio de 2019 el presidente Bukele recibió en Guatemala la presidencia pro-témpore del sistema. En esa ocasión y por mandato y por acuerdo ejecutivo el presidente Bukele delegó a la vicepresidencia el encargarnos de todos los temas de la integración centroamericana y le prometimos al presidente Bukele que cuando fuésemos a terminar el segundo mandato en la presidencia íbamos a estar listos para presentarle a toda la nación centroamericana un nuevo documento que permitiera a la región convertirse en lo que ha sido el sueño desde morazán hasta nuestros días en una sola unidad política económica cultural social esa centroamérica que hoy por hoy según datos del banco centroamericano de integración económica representa la cuarta economía de américa latina si sumamos a los ocho estados que formamos en SICA somos más grandes que España tenemos más de 560 mil kilómetros cuadrados con una población de más de 60 millones de habitantes y la cuarta economía de américa latina es decir en términos europeos seríamos una potencia media pero ese sueño necesita volverse realidad y el presidente Bukele está comprometido en trabajar para que hagamos esa transformación por eso hemos presentado el año pasado en la última cumbre de mandatarios el documento denominado tratado constitutivo de la unión centroamericana porque la meta es pasar de la integración a la unión centroamericana lo que hicieron los europeos en el 2009 en el tratado de Lisboa cuando crearon la unión europea nosotros en 1997 cuando todavía no existía la unión europea y estaban con el tratado de Maastricht y todavía era la comisión económica europea acá en centroamérica hablamos de la unión centroamericana en una cumbre en 1997 en Nicaragua desde entonces se ha venido este sueño ahora nosotros lo queremos volver realidad y por eso estamos trabajando de la mano con el actual secretario general del SICA para lograr la discusión de ese nuevo tratado y dentro de los seis meses que vamos a ejercer la presidencia proténfora hemos presentado y ustedes van a ver ahí una serie de actividades y de foros que quisiéramos que ustedes lo conocieran se les va a entregar este documento le hemos pedido aquí a la cancillería que es un documento de 18 páginas para que todos ustedes lo tengan y vean cómo se va a ir desarrollando cada uno de estos foros aquí hay foros de carácter empresarial porque queremos promover la región como una zona de intercambio hemos estado en conversaciones con la unión africana con el reino de marruecos con la unión europea con países asiáticos con américa del norte para poder presentarles una ventana de oportunidades a las inversiones en la región y que el salvador sea ese hub porque tenemos el liderazgo en la región para los mercados de valores se ha creado una especie de bolsa de valores centroamericana con la sede en el salvador para poder hacer toda una serie de operaciones bursátiles que le permitan a los inversionistas y en los mercados de valores ser proactivos y utilizar estos mecanismos pero también hemos propuesto la realización de un foro sobre la seguridad seguridad ciudadana es un requisito una condición sine qua non para poder desarrollar cualquier proyecto y el salvador era el peor de los modelos de seguridad que podía existir llegó un titular del periódico The Guardian de Inglaterra en el 2015 que ponía El Salvador la capital mundial del homicidio ahora gracias al plan control territorial y al trabajo del gabinete de seguridad tenemos ya más de 380 días con cero homicidio es necesario que este plan sea conocido en esta presidencia pro tempore y nuestro gabinete de seguridad el ministro de justicia va a estar compartiendo el plan control territorial con los demás estados de la región también tenemos foro para los gobiernos locales porque entendemos que cualquier modelo de desarrollo pasa por el desarrollo a nivel local y los gobiernos locales son fundamentales para poder garantizar el cumplimiento de políticas públicas de manera eficiente por eso El Salvador ha dado un paso fundamental esta semana recién pasada aprobando la reducción de 262 municipios o gobiernos locales para llevarlos a 44 porque esa es la cantidad que según los estudios que hemos hecho garantiza un verdadero desarrollo a nivel local con la mejor utilización de los recursos que antes se dilapidaban con esa dispersión de municipios teníamos 262 municipios en un país de 20 mil kilómetros cuadrados cuando hay países en la región como Nicaragua que es 5 veces más grande que nosotros y no llegaba a 150 municipios entonces creo que todas estas experiencias positivas van a servir para tener ese intercambio en cada uno de estos foros por supuesto hay temas desafiantes que no solo implican desafío para los gobiernos de la región sino que trascienden los marcos fronterizos es el tema de las migraciones por eso también vamos a tener un foro sobre migraciones ya está coordinado con el organismo internacional de migraciones la OIM y otros organismos del sistema de Naciones Unidas vamos a presentar la política nacional de desarrollo justamente hace 15 minutos vengo de firmar con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con el PNUD un convenio para poder presentarles la política nacional de desarrollo y sostenible va a ser una presentación que vamos a hacer en el marco de la presidencia pro témpore también y así pues no quiero cansarlo van a tener la oportunidad de tener ese documento en sus manos y cualquier duda estamos a la orden quiero decirles que la vicepresidencia de Salvador siguiendo ese mandato del presidente Bukele y esa delegación que se hizo mediante el acuerdo ejecutivo estamos trabajando con la cancillería de la mano como un solo equipo para asegurar que en estos seis meses que Salvador va a tener la presidencia pro témpore del sistema vamos a hacer un cambio de calidad y vamos a dar un salto de calidad para llevar a esta región a ser un sujeto relevante en el mundo contemporáneo y agradecer a todas las carteras de estado a todos los ministerios instituciones autónomas y por supuesto al cuerpo diplomático al servicio exterior y en este caso en particular a cada uno de ustedes como cónsules honorarios por todo el aporte que podamos darle para que que El Salvador en estos seis meses que va a tener la presidencia pro témpore pueda dar y marcar el paso hacia ese sueño de morazán de construir la gran unión centroamericana muchísimas gracias bienvenidos ustedes a su casa y espero que tengan esta jornada productiva provechosa y en lo que podamos atender sus cuestiones sus preguntas sus consultas sus necesidades saben que tienen en la vicepresidencia un aliado un amigo y un colega y un compañero de trabajo muy buenos días y muchos éxitos para todos ustedes y tenerlo acá es significativo porque si bien tanto el viceministerio de relaciones exteriores como el viceministerio de diáspora ha trabajado de la mano con ustedes en diferentes temas yo creo que varios de ustedes no habían tenido la oportunidad de estar aquí en El Salvador y realmente que vengan que vean los cambios significativos de los que ya habló la canciller y el vicepresidente en sus ponencias que vean realmente cuáles son las oportunidades que El Salvador ofrece pero que también tengan un contacto directo con el ministerio de relaciones exteriores que es su primer punto de contacto de hecho es fundamental para nosotros así es que bienvenidos espero de verdad que esta jornada sea para ustedes de mucho provecho está todo perfectamente calculado cualquier cosa que necesiten saben que estamos a la orden y nuevamente el honor es para nosotros que estos consules honorarios que están tan activamente trabajando por El Salvador estén acá quiero hablarles en esta ocasión sobre las prioridades de la política exterior salvadoreña que es una política exterior renovada durante esta administración desde 2019 la política exterior realmente ha dado un giro de 180 grados muy significativo donde ya no es una política exterior pasiva donde ya no es una política exterior de solo levantar la mano conforme a lo que otras potencias u otros países pudiesen considerar en espacios multilaterales sino realmente de pensar en los intereses nacionales priorizar nuestros intereses y eso en muchas ocasiones ha significado quizás cierto conflicto con otro país ha significado quizás algún recorte de cooperación ha significado quizás presión social en los medios de comunicación masivos sobre todo en Europa pero donde nosotros realmente estamos defendiendo fervientemente el principal interés nuestro que es nuestra población también es importante mencionarles que nosotros como cancillería pero también como gobierno de El Salvador defendemos que hay una igualdad jurídica de los estados que no debería haber intervención en nuestros asuntos de estado tampoco porque nosotros no intervenimos en los asuntos de estado de otros países y es importante aquí me pidieron así que recalcar así que lo voy a recalcar aún más que hay una legislación interna y voy a referirme al artículo 32 que compete al Ministerio de Relaciones Exteriores donde quiero expresarles lo que cancillería y cuando digo cancillería me refiero a SEDE y me refiero al Servicio Exterior y me refiero a ustedes como parte de nuestro Servicio Exterior le compete que son conducir las relaciones con los gobiernos de otros países organismos y personas jurídicas internacionales así como formular y dirigir la política exterior de El Salvador a cancillería también le compete gestionar negociar firmar y denunciar tratados convenciones y acuerdos internacionales oyendo la opinión de la Secretaría interesada cuando fuera necesario nos referimos a las otras instituciones organizar y dirigir al Servicio Exterior Salvadoreño eso quiere decir que su primer punto de contacto siempre es la SED su primer punto de contacto siempre es Ministerio de Relaciones Exteriores San Salvador a través de sus diferentes direcciones llámese Dirección General de Política Exterior de Relaciones Económicas de Diáspora Movilidad Humana de Asuntos Jurídicos entre otras Bueno la verdad es que esto es una reunión histórica es la primera vez que en esta administración se convoca a todo el cuerpo de cónsules honorarios tenemos alrededor de 50 cónsules alrededor del mundo el 99% han llegado pero todos respondieron al unísono están aquí para poder primero rendir informe de su trabajo y segundo recibir los insumos de todos los logros todos los logros que se están teniendo en el gobierno actual y poder ellos presentar esa imagen del nuevo El Salvador yo creo que cuando ustedes puedan escuchar y hablar a uno de ellos que lo han hecho ya desde esta mañana van a poder ver cuál es esa inquietud que tienen por conocer más de los logros que ha tenido este gobierno de saber cuáles son las políticas que el presidente Bukele está implementando para mejorar las grandes transformaciones de El Salvador y poder ser ellos los emisarios en los países donde no representan de las buenas nuevas de El Salvador Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República